En el video de hoy jugaremos a Stick Fight con los siempre sucios Y competiremos en mapas super divertidos por ser el único y inigualable rey de los palitos Nos enfrentaremos en múltiples retos Desde una batalla por equipos con explosiones Un fusilamiento de 3 contra 1 Y hasta escapar de un impostor asesino en una carrera de la muerte No olvides dejar tu like y comenta palito Además suscríbete que estamos muy pero que muy cerca de llegar a los 3 millones de suscriptores Ahora si, dentro video Y ya estamos aquí los mejores palitos guerreros Amigo, amigo, ¿te das cuenta de algo Francis? Él tiene la pistola pequeña y nosotros la tenemos Hermano, tenemos las enormes ¡Sáquenme mejor! ¡Deja de ser peor! ¡Deja de ser peor! ¡Deja de ser peor! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡A nosotros no, imbécil! ¡A nosotros no, imbécil! ¡Se lo trae! ¡Se lo trae! ¡Se lo trae! ¡Toma! ¡Igana, imbécil! ¡El karma! A ver, Fran, Fran, asoma un poquito esa carita preciosa ¡Uno, la vez! ¡Toma! ¡Uy! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Toma! ¡Uy! ¡Me lo voy a fusilar! ¡Ya muérete! ¡Toma mi viborón, hermano! ¡Toma mi viborón! ¡Toma mi viborón! ¡Me quiere mi viborón! ¡Me está muy largo este viborón! ¡No, manches! ¡Ya no tienen armas! ¡Aaah! ¡Pegajosa! ¡Pegajosa! ¡Se embarcan en mí! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Yo le pego! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Me pegó! ¡Te lo lanzó! ¡Te lo lanzó también al... ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Uno menos! ¡Es sobrevivido! ¡No! ¡What the fuck?! ¡No! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Mordoles, mis leales, sirvientes! ¡Aaah! ¡He ganado! ¡Desgraciado! ¡Ok! ¿Quién quiere hacer la siguiente víctima? ¡Ah! ¡Porque sin el bazooka no puede! ¡En verdad! ¡Sin el bazooka no puede! Amigo! ¡El bazooka evita que me dispare! ¡Mira! ¡Poniendo aquí delante no me puedes matar! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No me matas! ¡No me matas! ¡A ver! ¡Y allá abajo! ¡En la pechola! ¡A la mano! ¡No! ¡Ya me voy por encima! ¡No! ¡Ya me voy por encima! ¡Ya me voy por encima! ¡Ya me voy por encima! ¡A mí, hermano! ¡A mí! ¡Fuego! 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 Como que esta arma esta defectuosa porque no mata a nadie ¡Poniendo aquí! ¡El arma contra la fueb! ¡Te guayamara! ¡Sin el bazooka! 5 15 19 160 17 massively ¡Es un cuchillo! ¡Su madre! ¡Bienvenido! ¡Su madre! ¡Bienvenido! Dan, ¿sabes qué es lo peor de una traición, hermano? Que vienen de tus amigos ¡What the fuck! ¡Me esquivó! Ahora sí, pero ¿a dónde crees que vas? ¡No! El cuchillo me falló Oye, es verdad, el cuchillo es el dios en esta partida ¡Yo no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me apunta? ¡What the fuck! ¡Su madre! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Me he asesinado! ¡Lo siento, raptor! ¡Se me ha asesinado! ¡Se me ha asesinado! En esta vida parece que ya no hay amigos en ningún lado, así que adiós, Fran ¡Aaah! ¡Lo siento, raptor! ¡La paluca por opción, hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡Apúrla de abajo a la latinoamericana! ¡Dani! ¡Dale, dale, sube, sube! ¡Sube, mano, sube! ¿Para qué se ajusta, para qué se ajusta, hermano? ¡Ah, sí! ¡Con dos cuchillos! ¡Con dos cuchillos! ¡Con dos cuchillos! ¡Dale! ¡Fuego, desgraciado! ¡No, no, no, no! ¡Ponelito, ven! ¡Vamos a acosillar! ¡Yo soy latino, pero no lo chafas! ¡No, papi! ¡Yo vengo del gueto, yo vengo del gueto! ¡Apúrla! ¡No me gusta el matarlo! ¡No! ¡Sálganse de este ipad! ¡Quiero estar solo! ¡Ya, demasiada tortura! ¡Demasiada! ¡Uy! ¡Que me cansé de ser chido! ¡Me cansé de ser chido! ¡Me puedes dejar en paz! ¡A la mano! ¡Muere! ¡Ve por acá, ve por acá, ve por acá! ¡Uy! ¡Toma! ¡Hala, puta! ¡Muertos! ¡Mi victoria! Fran, una más y nos cobramos campeones de este mapa Prepárate, prepárate Ahora sí, Dani Bueno, si me mató Ahí está, perfecto A ver, ¿quién se quiere? ¡Double kill! ¡Qué buena! ¡A los dos! Amigos, amigos, vamos a hacer la paz, ¿ok? Bájese, bájese De las armas Todos se quieren ir a la paz Abrazo de amistad Venga, abrázame un poco Venga, aquí Amistad Abraza amistad, hermano Abraza amistad Abraza amistad Muy bien ¡Aaah! 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 ¡Qué es lo que se quiere! ¡Qué es lo que se quiere! ¡Qué es lo que se quiere! ¡Esquívalo! 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 ¡Ven que me esquivaron todos los tiros! ¡Popa! ¡Me mató! Solo queda uno ¡Rombo, el solete! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No te hagas el muerto, tonto! ¡Más arriba! ¡Qué pedo! ¡Hola, hola! ¡No! ¡Nunca podré asesquilar este tiro! ¡He aguantado lo más que pude! ¿Ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchachos! ¡Más les volé con él por sus vidas! ¿Qué es esto? ¡Me han perdido hasta Latinoamérica! ¡Me los voy a matar! ¡Me los voy a matar! ¡Me los voy a matar! ¡No cúrate! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! ¡No cúrate! ¿Desintegras, Fran? ¡Me picaste la cola y desaparecí! ¡Me murió! ¡Me pico en el fudillo, hermano! ¡A mí me murieron con la serpiente y te miré muertísimo! ¡Es verdad! ¡Corre, corre! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Dani está llegando la arma suprema! ¡No, no, 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 no! ¡No puede llegar! ¡No puede llegar, hermano! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¡Ese es el agujero negro, Dani! ¡Ese es el agujero negro! ¡No! ¡No! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Me estáis! ¡El hoyo ya lo me va a chupar! ¡Nadie me chupa el hoyo, hermano! ¡Esa no me la esperaba! ¡Ahora sí, miremos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora sí que vio! ¡Suéltame! ¡Chico, no me pude! ¡Suéltame! ¡Dani! ¡Bienvenido! ¡Presta el segurito pa' acá! ¡Oh, WTF! ¡Lo impulsé! ¡Ándale, ándale! ¡Porque no es lo mío! ¡No! ¡Escapa! ¡Me he librado, me he librado! ¡Corre! ¡Raptor! ¡Toma esto, perro! ¡Amigo, amigo! ¡Me las he enteré, amigo! ¡Me las he enteré, amigo! ¡Toma esto! ¡Se murió! ¡Yo no confiaría en Fran nunca más a su madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy harto! ¡¿A dónde crees que vas, Fran? ¡Tengo patitas cortas! ¡Tengo patitas cortas! ¡Tengo patitas cortas! ¡No! ¡Listo! ¡Llego, hermano! ¡Coge negro, coge negro! ¡Coge negro! ¡Coge negro! ¡El diablo! ¡Llego al arma! ¡Bueno, más vale aquí tú! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Tengo el arma! ¡Dios, hermano! ¡Tengo el arma! ¡¿Y eso?! ¿Es un arma dorada? ¡Naaa! ¡Es el arma de Dios, hermano! ¡Eso ni siquiera funciona! ¡De un disparo te mueres! ¡Uy! ¡Dios! ¡Corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a la próxima! ¡Aquí está! ¡No! ¡La serpiente! ¡La serpiente! ¡La serpiente! ¡La serpiente! ¿En qué? ¡Ay, el poder! ¡Ha vuelto a mí! ¡El cazador va por ustedes! ¡No! ¡Bondillos! ¡Corren! ¡Corren! ¡A eso no te lo gustan! ¡Lo que te hagan los bondillos! ¡Va a funcionar contra éste! ¡Tan! ¡Corren! ¡Ya me voy, hermano! ¡Ya me voy, hermano! ¡No me vuelves a pinchar en tu vida! ¡No me vuelves a pinchar! ¡Preparen esos traseros! ¡Uy! ¡Me he comido las sentientes! ¡Me he comido las sentientes! ¡¿Qué pedo?! ¡Uy! ¡Me libré de ellas! ¡No! ¡Estoy quieto! ¡No! ¡Ser cazador en estos días es muy difícil! ¡Quietos ahí! ¡Quietos todos! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡El hoyo! ¡No! ¡El hoyo negro, Alexi! ¡Corre, Alexi! ¡Corre por acá! ¡Lo voy a matar, eh! ¡Aléjense! ¡De aquí no pasen! ¡Ustedes van a morir! ¡Van a morir! ¡No! ¡Sí! ¡Sue! ¡Nosotros de lejano oeste somos... En español! ¡Ay! 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 ¡Nos dispararon hermano! ¡Protégeme! ¡Protégeme! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Esto nos da a ser en el lejano oeste! ¡Amigo! ¡Espera! ¡Calma! ¡Alexi! ¡Este de ahí nos debe 500$ de loco! ¡Apáganos! ¡Mi para! ¡Mi para está de la joven! ¡Le debe el patrón hermano! ¡Sargento! ¡Sargento! Hermano, soy horrible disparando tu parrio Ya me di cuenta ¡Ah! ¡No eres tonto! ¡Me acabas de empujar al láser! ¡Me acabas de empujar! ¡No te tiraste solo! Mi amor, lo voy a cubrir ¡Madre! ¡What the fuck! Amigo, estoy harto de lejano este Vamos a resolver esto como en su parrio ¡Escape, escape, escape! ¡Toma el cuchillo! ¡Ahora sí tengo el poder! ¡Ahí está jefe! ¡Ahí está! ¡Pero no me despares! ¡Mátelo! 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 ¡Se murió! ¡Un arma legendaria! ¡Lo siento, nena! ¡No! ¡Le lanzó! ¡Le lanzó! ¡Le lanzó un arma! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me ocurrió! ¡Soy el mejor tirador de todo el oeste, hermano! ¡Ahora sí que vas a ver al mejor tirador de todo el oeste! ¡Venga para acá! ¡Uno es! ¡No! ¡Porque siempre te he ido muriendo de primero! ¡Ahí está! ¡El mejor equipo de todos! ¡Se murió solo! ¡Ya hemos demostrado que somos mejores! ¡Ríndanse entre el sheriff Alexo y su secuestro! ¡Alex! 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 ¡Tengo una mejor idea, hermano! ¿Ves ese parque que está detrás de ellos? ¡Dale! ¡Ese barril, hermano! ¡Dispárale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dos quiero! ¡No! ¡Uy! ¡Seguimos! ¡Sobrevivieron! ¡Sobrevivieron, hermano! ¡Sobrevivieron! ¡Hermano! ¡Son muy buenos! Tranquilo, tranquilo, solo tengo que apuntar... ¡Ay, mira! ¡Otra arma gratis! ¡Split Max! ¡Muy bonito! ¡Y otra más! ¡Toma! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Me escuché Alex! ¡Prepárate! ¡Prepárate, hermano! ¡Pencha a tierra! ¡Ahí viene el latinoamericano! ¡Ah, llegado al ataque! ¡Ah! ¡Qué sé! ¡Con eso, hermano! ¡Con eso se va a morir! ¡Ah! ¡Nos desplotó! ¡Sargento, Frank! ¡Uy! ¡No se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡No, Frank! ¡Era tan joven! ¡Ni modo! ¡Ahora puedo ser el sheriff de esta ciudad! ¡A huevo! ¡Aaah! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Muere! ¡Dale al barril! ¡Al barril! ¡Mátalo, raptor! ¡Mátalo! ¡Toma, imbécil! ¡Estoy cubierto con mi compañero! ¡No me puedes disparar si me cubro con mi compañero! ¡Es terrible mi compañero, hermano! ¡Es terrible! ¡Ni modo! ¡Ahora sí! ¡A por las armas! ¡Oh, perfecto! ¡Tengo una nueva! ¡Raptor! ¡Muere! 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 ¡Mátalo tía de bases de separación ¡Ataque! ¡Ataque Capicasse! ¡At-a casado! ¡Aaye! ¡At-a casado군! ¡Asaque Capicasse! ¡Aaah! ¡Mátalo, mantalo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Resorientado! ¡El Danie y el Frank! y 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